Bien, les olvidéis la voz, toquenlo, terrible, pero bueno, hay que seguir adelante y luchamos. Voy a tratar de continuar, que bueno, no es muy joven, yo siempre voy a trabajar, es un tema joven, así que, lo luchamos. No me lo hubiera imaginado, que llegaría el momento, ese maldito momento, de mirar para un costado. Pido verte en mis mañanas, y sonreír con tu voz, es sentirme a tu casa, es como era creado, y yo mismo haber mirado, lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy doloresco, pago no más, no tengo nada, no lo merezco, vos no me dejas piedad. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!